Bien, se viene una nueva edición de Montevideo Comics, 20 años ya de su creación. 20 años. 20 años ya, y recibimos a su director, Matías Castro, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. 20 años ya, ¿te imaginabas cuando empezaban a tirar ideas de que iba a terminar como lo es ahora, no? Mirá, no, ni de casualidad nos imaginábamos, porque esto empezó como un proyecto entre amigos, que éramos un conjunto de amigos que nos reuníamos en la casita del Cerrito de la Victoria, en la casa de un coleccionista, y que nos gustaban los cómics, algunos hacíamos revistas también y eso, y empezamos a manejar la idea de hacer un festival de historietas con los recursos que había en ese momento, con nuestro conocimiento que era nulo, de gestión cultural, producción, y eso no teníamos ni idea, y con lo que había en La Vuelta en Uruguay, que era tipo un grupo de juegos de rol, yo qué sé, un par de publicaciones, dos librerías que vendían historietas, así con las poquitas cosas que había en La Vuelta, y después juntamos un montón de actividades anexas. Y este, o nada, participantes anexos. Y la propuesta fue, la idea nuestra fue sacarnos las ganas, y hacer ese proyecto entre amigos, tirarnos al agua y listo. Salió bien, y siguió creciendo, pero en esos primeros años, la verdad que, sobre todo en ese primer año, nunca me imaginaba que a esta altura iba a decir, bueno, tenemos 20 años de casi continuidad, porque ahora la pandemia nos cortó. Y menos que iba a venir gente de todas partes del mundo, ¿no? Y el crecimiento. Y el crecimiento, sí, sí, no, ni de casualidad, o sea, mi proyección en ese momento era, bueno, en 2022 con suerte estaré diciendo, en 2002 hice una convención de historietas y me saqué las ganas. Y, sin embargo, fue una cosa que creció mucho más allá de nuestras expectativas, porque todo el mundillo de todos los universos, digamos, que están dentro de Motoveo Comics, han crecido, atraen cada vez más público, el festival se hace más grande y atrae también cada vez más curiosos. Claro. Gente de afuera. ¿Cuánta gente mueven? Más o menos 8.000 personas van en el fin de semana. ¡Qué barba! Y Matías, lo que se ve también es una producción tremenda en los trajes, en la preparación, o sea, realmente es algo que trasciende un gusto sobre algo en particular o una diversión, si no hay un trabajo detrás, tremendo mucha gente. Totalmente, sí. Eso es, bueno, a lo que me refería con lo de los universos contenidos dentro de Motoveo Comics, es eso justamente, uno de ellos es el cosplay, que es el más llamativo, que es mucho más que disfrazarse de un personaje. Claro. Implica la elaboración, o sea, implica un trabajo artesanal, hasta de corte y confección, de costura, de diseño de piezas de utilería, después de histrionismo, de acting, porque la gente como que se divierte un poco también como encarnando al personaje. El concurso nuestro implica también que la gente tenga que hacer un acting al final y tienen como un minutito y hay un jurado que evalúa distintas cosas, ¿no? De eso. Pero sí, el universo del cosplay es enorme, atrae mucho la atención, es como está, atrae muchos adeptos, de gente que le dedica mucho y también de gente que se suma porque se copa, nada más. No porque practica cosplay en general, pero bueno, es como bastante... Si tenemos que definir cosplay, ¿cómo lo definiríamos entonces? Cosplay se llama... Porque ellos que de repente no estamos tan inmersos. Ahí va. Sí, o sea, sí, cosplay es la contracción de costume play. Y implica no solo la elaboración de tu vestuario, tu indumentaria, las piezas, todo, sino que es una práctica grande que implica dedicarle mucho tiempo, implica también eso, carisma, histrionismo, hay un montón de cosas alrededor. Es, ponele que te disfrazás por una fiesta de Halloween. El cosplay es algo que se hace para festivales o para encuentros específicos. Uno lo veía a través de imágenes de diferentes informativos o en programas especiales que se daba en otras partes del mundo y acá como que no los veía. No sé si era más oculto o era algo que no se exponía tanto. No, es que fue creciendo, es parte de las cosas que crecieron más allá de nuestras expectativas. O sea, los primeros tres o cuatro años, la palabra cosplay no se usaba en Uruguay. De hecho, nosotros como organizadores no la conocíamos. Y lo que había era una entrada diferenciada de un concurso para gente que se disfrazaba. Así le decíamos en ese momento, ¿no? Hasta el 2004, 2005, 2006, ponele. Y ahí empezó a aparecer la palabra cosplay y empezó a crecer también gracias a internet. Se empezó a ver un poco más lo que se hacía fuera del país y todo. Y se empezó a extender la cultura. Y aparte se volvió más, entre comillas, competitivo. En el sentido de que la gente cada vez le empezó a dedicar mucho más laburo a su inventario, a las piezas, a todo. Claro, se puede considerar que ya es una cultura, ¿no? Y es como, sí, 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 es una manifestación cultural, si querés. ¿Y qué actividades van a hacer? Porque es el otro fin de semana, ¿no? Es sábado y domingo 11 y 12. Sábado, domingo 11 y 12. Mirá, nosotros ocupamos todo el edificio, todo el auditorio del Sodre. Hay actividades, el festival funciona de 12 a 22 horas ambos días. Hay actividades en todos los niveles, en los cuatro pisos, más toda la planta baja, más la sala de cine. Después también tenemos una sala de conferencias, una zona de talleres, zona para niños. Hay un piso dedicado a juegos y todo funciona en simultáneo. Lo que en general recomendamos es que, como hay muchas cosas, hay muchos invitados, muchísimas propuestas y todo, es que la gente para sacarle el juego de la entrada como que se baje cuanto antes desde nuestra web la programación, que está la grilla hora por hora y sector por sector y con la información de todas las cosas que hay, para prever un poco y no caer de sorpresa y no quedar como perdido, apabullado por toda la cantidad de propuestas y decir, mirá, voy a las 2 de la tarde porque me interesa esta película y después a las 3 me interesa esta charla y a las 4 me interesa este taller y a las 5 me sumo a este juego y después vuelvo a ver otra película y sacarle el jugo. Lo que recomendamos es hacer eso, pues también si vas, das una vueltita, te entusiasmas, quedas copado y te vas a la hora, capaz que no vale tanto la pena, digamos. O sea, vale más la pena, mismo aprovechar, si te dan las ganas, las 10 horas de programación por día. De los cómics, ¿cuáles es de los que tienen más seguidores o más fans o no sé cómo llamarle? ¿Cómo decías? Cos... Cosplay. Claro, más cosplay. Personajes más... Lo que pasa es que, ahí no sabría responderte en realidad, porque hubo algún momento quizás que Naruto fue un personaje, Naruto es un personaje de manga y de anime, que fue un personaje bastante popular y bastante visto en los cosplay, pero entre los cosplayers, perdón. Pero tampoco es una cosa que de pronto aparecieran 100 personas disfrazadas de Naruto o haciendo cosplay de Naruto. Pero no, no sabría decirte si hay un personaje que sea muy repetido, porque hemos visto desde personajes de videojuegos hasta personajes de anime, de historietas o gente disfrazada de Gene Simmons de Kiss. O gente, o familias que se copan, hacen cosplay los padres y llevan a su hijo vestido de depredador, con él. Eso te quería preguntar, porque uno se imagina este tipo de instancias muy adolescente, pero en realidad es para todas las edades y se ve justamente de familias participando de esto. Sí, sí, sí. Nosotros pensamos el festival en realidad para todo público, no para, digamos, hay un nicho de gente, un nicho entre comillas, pero bueno, un grupo de gente que ya sabe lo que es, ya sabe lo que hay adentro, ya sabe por qué ir y para qué ir. Pero tratamos de plantearlo para todo público y para justamente acercar más gente de afuera y que descubra todos estos mundos. Entonces, el tema de los niños y las familias tiene mucho que ver con eso, porque es una forma de que, bueno, los niños se recopan al entrar al festival y los padres, a su vez, por contagio, ven el efecto que tienen sobre sus hijos. Hay muchas actividades para niños, muchos talleres y muchas propuestas interactivas, lúdicas, y eso para los niños, para motivar el tema de la creatividad, del dibujo, de la escritura, del diseño de personajes. Hay todo un área para niños. Y más allá de que el resto del festival también es para niños. Claro, para todo público. Pero sí, trabajamos mucho en eso. Y después hay una parte que es como más para lectores veteranos, porque nosotros todos los años rescatamos un autor veterano de acá, de Uruguay, y compilamos su obra en un libro y el libro nos damos el lujo de regalarlo con la entrada. Regalamos mil libros por día y este es el octavo año que lo hacemos. Este año vamos a homenajear a Pedro Cano, que es un dibujante, que va a estar presente, le vamos a hacer una charla, él va a estar ahí firmando sus libros y todo. Pero Cano dibujaba en el charronada, el día de los niños, es un laburante del dibujo y de la historieta de la vieja escuela. Es un tipo de 83 años que tiene una vitalidad que creo que todos nosotros juntos nos la tenemos. Es impresionante, es un crack. Y lo vamos a homenajear regalando el libro con su obra y con él en persona. Entonces, esa parte, por ejemplo, está más pensada para lectores, más veteranos, que le interese una parte más histórica y, bueno, cualquier curioso que quiera, ¿no? Además, Matías, ¿a qué página pueden entrar para ingresar por más información y comprar las entradas? La página es montevideocomics.com.ui, comics con CS. Y ahí ya está puesto el programa para descargar y leer con tiempo y todo. Y está toda la info de las entradas, los beneficios que da la entrada. También trabajamos mucho para que cada entrada te dé beneficios posteriores al evento. Hicimos como convenios y un montón de cosas. Hay una lista bastante larga de cosas extras que te da que, aparte de ir al festival, después le podés sacar jugo. Genial, bueno, divino. Muchísimas gracias, Matías. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, vamos a ver el resumen de...